Y ya está en marcha la ilusión olímpica, el sueño de todos, así ha arrancado los 400 metros femenino a través de marca Clara Sports. Estamos viendo lo que va a ser sin duda un momento importante y es que en el carril número 5 aparece Marilene y Paulino haciendo un buen desarrollo de carrera. Ahí en el carril número 7 podemos ver también a Miller Weibo cerrando de extraordinaria forma. Y qué decir de lo que está haciendo McPherson ahí por los últimos metros de una manera extraordinaria. Que Miller Weibo está dominando la prueba, pero la ilusión de Marilene y Paulino está por la planta. Ahí está Marilene buscando esa planta para Dominicana Historia. ¡Historia pura! Marilene y Paulino acaban por la planta. Miller Weibo conquista también para Bahamas ese oro en un cierre extraordinario. Dominando de principio a fin la representante de Bahamas, pero en cierre de Marilene y es para colgarlo en un cuadro Alejandro Cárdenas. No, bueno, qué gran emoción, qué momento se ha de estar viviendo en este momento en Dominicana. Todo parece ser que aunque no lo crean, estamos muy emocionados por Dominicana, pero ¿qué creen? El tercer lugar será para la mujer más galardonada en la historia de la velocidad.